Este bono está dirigido a personas que no reciben ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado. Sean mayores de 18 años y ante la promulgación de la presente ley va a favorecer a grupos importantes, como por ejemplo las madres mismas que recibían el bono para sus dueños, personas con discapacidad y beneficiarios del bono universal. Quiere decir, por lo tanto, que esta inyección de recursos que estamos planteando con este bono contra el hambre es la primera medida de la reactivación y de la reconstrucción de la economía boliviana. Luego de esta medida, que se empezará a pagar a partir del mes de diciembre, esperamos también que esto sirva para poder paliar todos los efectos negativos que ha tenido la pandemia en las familias bolivianas, especialmente en los más humildes. Los que no van a tener su aguinaldo, los que no van a tener el bono de fin de año. Este instrumento que estamos incorporando ahora en la política económica del país puede ser muy importante para aliviar el dolor y las finanzas de muchas de nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.